¿Qué es esto? Buenísimo motor, para que vea cómo se viene todo el mundo. Sí, eso te quería comenzar. ¿Me estás contando que tienes una V6? Sí, la de comando. La VUYA. Ajá. ¿Vos sabés que yo tuve, en aquella época tuve como tres o cuatro comandos con este motor? Ajá, así, así es el de comando. Y caminaba, yo dejaba los RANCH parados. ¿Pero el B8, el RANCH? Claro, en esa época yo comandía. ¿Con comando? Con comando, sí, claro. Los dejaba parados y ticos. Ajá. Y después tuve uno de estos con una V6 y se la quité y le puse un B8, la 304 Rambert. Mira cómo caminaba ese chunche. Había que tener cuidado porque se llevaban más bien las tomas. Sí, pero mira qué...